Ha sido una semana difícil, sigo relacionando todo con sexo, es complicado vendiendo choripano, a veces solo quisiera volver a la cafetería, a darte, a darte, a darte, a darte. Carlos, gracias. Muy bien, ¿quién quisiera continuar? ¿Yelly? Hola, soy Yelly. Hola, Yelly. Yo la verdad no sé por qué estoy acá. No, no puedo decirlo, disculpen. Pará, pará, nena. ¿Pensás que para mí fue fácil venir un martes 13 y esperar que todo estuviera bien? Me tuve que poner la bombacha amarilla que estaba sucia para contrarrestar la mala suerte. Yo pensé que... Hace un mes que venís acá a calentar la silla, no sabés ni qué decir y querés que todos te entendamos. No quiero que ustedes me entiendan. Tranquilas, tratemos todos de sentir las palabras. Estoy tratando, de verdad. No, ¿qué estás tratando? Estoy tratando de decir lo que me... Grappa. Escuchame, ¿para qué venís al grupo? Grappa. ¿Sabés lo que estás haciendo? Estás rompiendo la experiencia agrupada. ¡No he visto Toc Toc! ¡Ay, Dios mío! ¡No he visto Toc Toc! Ahora sí voy, de verdad. Perdón.